La Rosa La Rosa Además, fíjense como la Rosa va a estar amenazada, ¿verdad? Por un personaje del cine El vampiro, ¿verdad? Hay algo siempre irónico de un humor negro a la la... y en particular ¿y qué es? Hace una rosa que es algo poquito a poco Se halla, se ensucia el lenguaje repetitivo de lo moderno con el sexo, ¿a qué se está ensuciando con qué? Con lo moderno Es decir, que la rosa va lentamente ¿Muy bien? ¿Entonces en qué se convierte? En una vánita ¿A qué es una vánita en la historia de los occidentales Una manita era un dispositivo iconográfico que decía que el mundo este no es mío. Es decir, tú mujer hermosa que estás ante el espejo, hoy eres hermosa, mañana te vas a trabajar. Tú ser poderoso que tienes mucho dinero, tienes un gran político con mucho poder. Y lo que ponían al lado de los retratos de reserva, es decir, bolsas de oro, instrumentos musicales, libros de leyes. Estaban acompañados por un extraño o por una vela apagada. Le decían, todo tu poder de hoy es la humanidad. Este es un tema que aparece con el barroco, que no es casualidad. La primera manita que se conoce en 1604. Es curioso, son cuatro años antes que también quemaban a los romanos vivos. Por eso entendió que la Tierra era el centro del universo, y uno más de los planetas en un universo del universo del universo. ¿Qué es lo que eso significaba en ese momento? ¿Cierto? Decirle a los cristianos que estaban convencidos de que la Tierra era el centro del universo, y que era el Tierra, era el centro de nosotros, el centro de la creación. Decirle que no, mentira, tú eres un planeta mucho. En medio de un planeta mucho. Que es uno más de los planetas, de una galaxia. Que no es una galaxia, sino una similar de galaxias. Aquello era potente. Eso estaba sucediendo en un momento en la iglesia cristiana que estaba viviendo. En la iglesia reformada, y la iglesia que lanzaba el movimiento de los cristianos. ¿Cierto? El movimiento de los cristianos. Porque hoy no tenemos muchos, ¿verdad? Pero en la época la gente creía. En la época Lutero le decían a la gente, que al mismo le decían, tú, tú como individuo, tú como tu consciencia tienes que escoger. Si el verdad es que el Papa, desde ese católico, cuando la romana tiene razón, tú haces mal transformabilidad. Eso era fuente de las industrias de la física. Son las culturas como lo tenemos, como potentes, como potentes. Son las culturas como los cristianos. A mí me parece que, en la década del 70, estamos hablando del 74-75, un artista de la ciudad, que en una escena donde el arte ha estado vivido, pero por una parte es simétrica, que es un arte de esperanza, un arte técnico, un arte que cree en la potencia de la terapéutica para destruir un solo juego. Y por una parte, el terreno de la ballena. Un arte que sí también cree en el sustituto del mundo, que es un arte que no conoce con el mundo. Y aparezca un hombre trabajando con la cosa, pintándola en acuarelas, convirtiéndola en pequeñas manitas, hablándonos de la belleza que ha utilizado. Y si lo vemos desde hoy, una obra que nos ofrece una mujer, una obra que nos ofrece una mujer, una obra que nos ofrece una mujer, una mujer, una mujer, la belleza y el poder son prácticas, limitadas en el tiempo. Yo no puedo dejar de leer eso en el de hoy, casi como una obra premonitoria, una obra premonitoria, una obra que me va a pasar por la gente. El increíble, la identidad, y todo eso, una realidad a mí eso. A mí me parece que es, pues esa idea de poder convertir un dolor que se deja de profundo en poder, que no sea el acoso, lo que se implica para él, en un símbolo nacional, justo el terreno hoy, de la humanidad, de la humanidad. O sea, esto es algo más que un hombre jugando con una rosa, que un hombre jugando con un símbolo. Es un hombre diciéndonos, wow, cuidado, tú, tu vida, tu país, el planeta en el peligro. Es como esta rosa. Una realidad. A partir de ese momento, lo que ya hemos dicho, Roberto coge la rosa, es como el único tema que va a ahorrar unos 30 años que se han hecho. Y no es porque, es cierto, un hombre serio, como decimos el mío, pero que hace 30 años a trabajar en todo un tema, la rosa, es que no se importa. Ahora, es interesante, porque no va a trabajar, o va a utilizar la rosa como un delito, no solamente como tema, sino también la disección de la rosa, es decir, el hecho de separar sus tetas, es una herramienta. ¿Qué significa eso? Que él va a utilizar la disección como una herramienta para hablar de los problemas que del tiempo, y del tiempo como realidad psíquica. Y el tiempo como realidad psíquica, que hay que comprenderán se opone a la realidad de todo eso. Es decir, si el tiempo es realmente una realidad que nos lleva de nuevo al origen, esa idea de que, como lo cree la ciencia contemporánea, de que siempre será posible hacer algo nuevo. Siempre será posible un grado mayor del proceso. Siempre será posible un grado mayor de confort. ¿Verdad? La idea del tiempo como realidad psíquica, que no es la del ruido de Heráclito, sino algo que vuelve, volqueando ese aspecto contemporáneo. Eso es algo particular. El sistema lo va a borrar a partir de la herramienta de la... la distinción como herramienta. La fragilidad de la vida, que ya lo aborda aquí, lo vamos a ver con otro tema cuando lo aborda el tema del siglo. La falta de afecto, imagínense, él, que vivió toda su vida preocupado por eso lo va a borrar en otra serie, que se llamó las Ñáganas. Y vamos a ver cómo le dice, que le dice, la otra vez, a partir de la rosa, decepcionada, así que vivía en sus pétalos como herramienta de la iglesia. Y por último, y su sistema, es para él. un momento inventado por el exclusivo, que es una enfermedad introdincipular, otro de los grandes temas de Roberto. Todos esos temas él los va a abordar a partir de esa herramienta del lenguaje, que es la rosa. Es la palabra de su propósito. Así que, por ahora, Roberto, me lo único que decía que para él una disección era como desfundar una rosa. Está bonito. Efectivamente, los propósitos de la rosa se organizan alrededor de qué? De sus órganos reproductores. Eso tiene connotaciones que, como decían por ahí, explíquese quién, ¿no? Ah, miren esto, qué bonito. además de ese otro retrato sensual, agresivo, que es la retroelección, él intenta un retrato, un otro retrato simbólico, diciendo que él es un tigre. Esto tiene que ver con un texto de Borges que se llama La Escritura del Dios. Y es muy bello, porque en esa escritura Borges describe el cuento, yo aquí lo he hecho un poquitico, Sinacán se llama el último rey, el último mago, de los mayas, si no me equivoco. Fue encerrado por los toños en una cárcel semi-esférica, ¿no? En la mitad de la cárcel estaba él y entonces me está acercando a hablar. Y se pasó todo su vida allí. Está cerrado. Y él dice que, bueno, aprovechó aquel, se le sumaba el trono. O sea, aprovechó para rememorar todo lo que había sido su vida y su cultura. Y un día, dice, se acercó a un recuerdo impotente. Y era que el dios por los mayas había inscrito una tránsa sabiendo que al final de los tiempos iban a ser de catástrofes. Él había inscrito en la naturaleza en un lugar que no se sabía dónde. Una clave secreta apta para conjurar todos los males de la humanidad. Y dice, se sabía que él había inscrito pero no sabíamos nada. Una montaña, un árbol en la forma genética de un animal. En esa época, digo yo, oye, el estructural de un animal. Lo sabía. Él la descifró en la piensa en el jaguar que terminó. entonces Robert, ¿y qué es la pieza de acá? Acérquense para que vean este jaguar. ¿Qué es la piel de un jaguar sino casi perfiles de rosas, ¿verdad? De flores negras. Él asoció los pétalos, así los organizó como si fuera la piel de un jaguar. Y él dijo, yo soy ese tigre. Yo soy ese tigre defensor de la rosa. Uy, a veces me olvidó colocar acá una pieza que es muy bella. En sus archivos hay también la imagen de un tigre como una rosa. Y es muy bello porque él es ese tigre que tiene en su piel la frase secreta del dios maya inscrito como codificado en ciertas formas. Y es por ser muy importante. Es por ser intercamborosa a la vez de abordar uno de los niveles simbólicos de las rosas. de las rosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!